Bueno, José Ángel Peña ante Jotin López, trabajando en izquierda aparte del caso de Jotin López ante José Ángel López. Así que José Ángel Peña, José Ángel Peña ante Jotin López. José Ángel Peña lo maneja Don Luis León, es la escuela del Iván Montenegro, amigos. Jotin López está aquí, no me ha preguntado de qué escuela es. El que está con careta blanca con negro es Jotin López, vamos, le dice. El trabajo a la derecha es el caso de José Ángel Peña. Así que José Ángel Peña, él que está con la pareta roja, amigos, en esa izquierda. Oye, de parte de Jotin López, ahí es, buscando cómo romper esa guardia de José Ángel López, amigos. Así que saludos a todas las escuelas, Matías, Aretipitampa, están aquí. El Buki, aquí está Doña Marilu Rugama, amigos. Así que como pueden ver a José Ángel Peña, me dice Don Luis León, vamos. Taca, 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 taca. Don Luis León, entrenador de Ricardo Mayor en su momento. Ahí a la derecha es el caso de José Ángel Peña, amigos, ha finalizado este primer round. Pueden ver, está Don Luis León dándole indicaciones a José Ángel Peña. ¿Cómo puede trabajar, muchachos? Movete para acá, movete para allá. Subimos a la guardia, a los volados, a los cruzados, a los ganchos. Le dicen a José Ángel Peña, Don Luis León, que fue entrenador de Ricardo Mayor en su momento. Ahí está Jotin López. Así que me vine, pues, para acá, vía Venezuela, a dar mi voltecita. Estoy ocupado en mi casa de habitación con unas gabores ahí. En la escuela del pastelito al faro, Robert González, el que vive aquí al pastelito. Vamos, trabaja el yad, 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 le dice, Don Luis León, le dice. Aquí está Jotin López, amigos, tira, le dice, le dice Don Luis León a, 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 al niño, José Ángel Peña. Vamos, yad, ese yad, le dice ese yad, chaval, ese yad, ese yad. Ahora sí, pero tiene muy buena técnica Jotin López, muy buena distancia de niño, el de la careta roja. A la esquina azul está José Ángel Peña. Derecha muy bien de José Ángel Peña. Vamos, le dice, vamos, le dice Don Luis León, le dice. Va a acomodarle la careta ahí al chiquitín. A la costilla le dicen a Jotin, que le conecte a José Ángel Peña. Peña Marilu apoyando a Jotin, a Jotin. Vierta muy bien de parte de Jotin López, ahí atacando a José Ángel Peña. Vamos, le dice. Vierta, pero se va al guante derecho de José Ángel Peña, de parte de Jotin López. Ahí con Teo. Es pasada, le está acomodando. Porque hasta aquí nomás, pues, todo va a ser todo. Lo mandan ahí. Viene el saldo el round, pues, amigos. No, segundo round, primer round que lo ganó Jotin López. Subo con Teo. Mira, mano, de parte de ahora de José Ángel Peña, amigos, atacando. Cuando Dios lo gana, porque hubo con Teo. Eso favorece ya a la esquina roja. José Ángel Peña tiene que hacer los ajustes. En este round viene más fuerte. Le dijo, Don Luis, movete para acá, movete para allá, le dice Don Luis. Este chavalo es un toro, este Jotin López. Trabaja con gancho ahí, le dice Don Luis León. Trabaja el chat. Vamos, le dicen a Jotin a atacar a José Ángel Peña. Tiene que separarlo ahí. Estimado Bismar Alfaro, el pastelito. Sube, sube, le dice a Don Luis León. Ahí a Jotin. Pues en izquierda, ahí lo pueden ver ahí poco a poco va minándolo. Pues en a derecha ahora, en parte de Jotin López, amigos, atacando a José Ángel Peña. Ahora José Ángel ahí. Vamos, suelta a la derecha, le dicen a... Esa derecha le dice... Izquierda, Jotin López atacando. De buena manera. ¡Qué bárbaro! José Ángel Peña fue fenomenal. Esa mano derecha. Eso está muy mal, muy mal ahí. Mirá, ahí están, amigos, de este round. Poner más orden en las cosas aquí. Hay que poner más orden en las cosas, por favor. Muy bien, para Jotin López le gana a José Ángel Peña. ¡Oh, Jotin! ¡Jotin, Jotin! ¡Jotin, aquí, Jotin! Chepa, le dice, ah, gran trabajo para este niño. Gran pelea. No, 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 no Gracias.